Clavaíta está la luna en el río Como tus ojos en los míos, ay, María Puñales Clavaíta está en las flores de rocío Como tu amor en el mío, ay, María Puñales María Puñales te llaman, creo que tienes razón Porque tus ojos, María, están como dos puñales clavados en mi corazón Porque tus ojos, María, están como dos puñales clavados en mi corazón Por bonito que es el cielo en verano comparado con tu belleza No vale nada Tú me matas lentamente, María, pero sin miedo en tus brazos, ay Yo moriría María Puñales te digo, si es que me piensas, déjame Tenme compasión, María, no me dejes padeciendo, acabame de matar Tenme compasión, María, no me dejes padeciendo, acabame de matar María, no me dejes padeciendo Porque tus puñales te llaman, creo que tienes razón Porque tus ojos, María, están como dos puñales clavados en mi corazón Porque tus ojos, María, están como dos puñales clavados en mi corazón Música 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 Música